Y recuerda, para que saquemos el siguiente capítulo de Si la vida fuera una telenovela, depende de que estés suscrito y de tu like para que lleguemos a 150 mil likes. Y es muy fácil hacerlo. Lo único que tienes que hacer es picarle al botoncito en rojo de aquí abajo que dice suscribirse, asegurarte de pasarla a gris, o sea, suscrito, activar la campanita de notificaciones y dejar tu manita arriba para que podamos llegar a esa meta. Voy a mandar los saluditos a las personitas hermosas que ya hacen la dinámica de mi canal, que ya están suscritos con la campanita de notificaciones activa, que le dieron like a este video y lo más importante, que tomaron una captura de pantalla de que ya hacen esos tres sencillos pasos y me la fueron a dejar por mensaje a mi Instagram. Tienen que seguirme por allá para que su saludito aparezca en el siguiente capítulo de Si la vida fuera una telenovela y además darle like a mis últimas tres fotitos. El primer saludito va para la hermosa Paula. El segundo saludito va para la malvada. El tercer saludito va para el bello Omar Cortés. El cuarto saludito va para Manu Eduardo. Y el último saludito va para la bella Blanca 15. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer si quieres aparecer aquí en pantalla en el próximo capítulo. ¡Córrele allá! ¿Por qué me hizo esto, señora Débora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto? ¡Ay, maldita pelastrujita! ¡No tienes pruebas de nada! Alejandro será el padre del hijo que estoy esperando y tú no podrás hacer nada. ¡Nada! Y tu maldito teléfono quedó igual de pobrecito que tú. Mi teléfono. En verdad que la señora Débora es una persona llena de maldad. No tiene corazón. Pero ahora en adelante voy a cambiar. Ya no seré más la María que la señora Débora puede pisotear. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que el señor Alejandro se dé cuenta de quién es la señora Débora en realidad. Lo que la señora Débora no sabe es que el señor Alejandro me regaló uno de sus iPhones viejos. Y guardé los videos y las fotos en los dos teléfonos porque sabía que Débora es capaz de todo. Aquí en este teléfono se guardaron todas las fotos y los videos de la señora Débora con ese amante que tiene. Ella no contaba con esto. Ahora solo tendré que esperar el momento en que la señora Débora no esté y pueda estar a solas con el señor Alejandro para mostrárselo, para mostrarle todo esto que el señor Alejandro tiene que ver. ¡María! ¡María! ¡Ay! ¿Por qué se te ha rotado esa pelastruja? ¿Dónde está? ¡María! ¡Tráeme mi desayuno rapidísimo! ¡Oh! ¡Que el bebé ya tiene hambre! Señora, aquí estoy. ¿Dónde estabas? Estoy hable y hable y hable desgastándome para que tú estés haciendo quién sabe qué cosas como siempre tan tardada. El futuro heredero de toda, toda la fortuna de mi esposito Alejandro tiene hambre. Así que apúrate de tener el desayuno ya en este mismo instante. Sí, señora Débora, ya mismo se lo traigo, ya mismo lo hago, ya voy. ¡Fúrate! ¡Pierdes tiempo, nada más! Hola María, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias señor. ¿Cómo está usted? Pues la verdad que algo cansado. Desde que Débora está embarazada se ha vuelto más demandante de lo que era. Y con el trabajo, todas las operaciones financieras, pararme en la madrugada a darle sus antojitos a Débora, pues la verdad que he estado muy cansado. Sí, joven Alejandro, tiene mucha razón. Supongo que ahora con lo del embarazo de la señora Débora y de su bebé ha de ser muy duro. Y además, demasiado cansado. En verdad que lo entiendo perfectamente. Es momento de mostrarle las pruebas al señor Alejandro. Si no lo hago ahora, será demasiado tarde. Señor Alejandro, por cierto, hay algo muy importante que tengo que decirle. Claro María, dime, ¿qué es eso que tienes que decirme? Bueno, señor Alejandro, lo que pasa es que hace unos meses me contactó una de mis primas y me dijeron que estaban buscando trabajo. Entonces, pues pensé tal vez en ustedes, si tienen algún conocido o un familiar que necesite de alguna muchacha y que la pueda ayudar para que tuviera trabajo. Ay, claro que sí. Justamente mi hermano está buscando una persona que le ayude en su casa, entonces... Ay, es verdad, mi amor. No recordaba eso, es verdad. Pásame su número y se lo doy a mi hermano para que la contacten. Eh, bueno, es que mi prima no tiene teléfono, pero si quiere, en cuanto yo la vea, le comento para decirle. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias, señor Alejandro y señora Débora, por su ayuda. Voy a seguir cocinando. ¿Cómo está el bebé, amor? Mi amor, estoy muy cansada. Ay, ya no puedo más. Me duelen mucho, mucho mis pies. Ven a darme un masaje al cuarto, por favor, mi amor. Amor, pero si te acabo de dar un masaje. ¿No te acuerdas? Ahorita despertándote di uno. ¿Quieres otro? Ah, o sea que tu esposa, futura madre de tu hijo, que por cierto lo está cargando todo el día y se cansa muchísimo. ¿No merece otro masaje? Tienes razón, amor. Vamos a que te dé tu masaje. ¿Ya quieres más masaje o ya pones un minuto? Ay, mi amor, es que me duele mucho la espalda. Tú sabes lo delicada que soy. Aparte con el bebé que viene en camino, mucho peor. Ay, mi chiquita. Pero oye, mi amorcito, mi vida, mi cielo, mi todo. Ay, ¿qué pasó? Hay algo que quiero decirte. Eh, la verdad es que he estado pensando en contratar a otra nueva muchacha ahora que nace el bebé. ¡Guau! Se me hace una excelente idea, mi amor. Así María puede ayudarnos con unas cosas y la otra muchacha podría ayudarte con todo lo del bebé o lo que necesites. Menos trabajo para ti, pequeña. Eh, no, mi amor. Estás totalmente equivocado. A lo que yo me refiero es que yo no quiero que María siga trabajando aquí mientras nazca el bebé. ¿Qué? ¿Pero por qué, amor? María ha hecho muy bien su trabajo en estos últimos meses. De hecho, tiene todo listo siempre. La ropa, la comida, la casa está impecable. ¿Por qué dices eso? Pero, mi amor, yo he notado que María me tiene mucha filia. La veo como que muy rara. Desde que me embarazaste, ella ha estado muy rara conmigo. Y la verdad, siendo sincera, siento que hasta le podría hacer daño a nuestro hijo. Pero, amor, yo creo que estás imaginando cosas. María sería una persona incapaz de hacer eso, de hacerle daño a nuestro bebé. ¿Sabes qué? ¡O la corras tú o la corras yo! Porque no quiero que ella esté aquí cuando nazca mi bebé. ¡Ya dije! Ay, bueno, amor, ¿sabes qué? Por lo menos hay que darle tiempo para que pueda conseguir otro trabajo. Déjame darle unas cuantas semanas para que ella pueda encontrar otro trabajo. Y en cuanto lo encuentre, le decimos que muchas gracias, ¿ok? Ay, sabía que lo entenderías, mi amor. Ay, te amo tanto, tú sirves tan comprensivo. Por cierto, mi amor, mañana salgo de viaje de negocios. Entonces, cualquier cosa que necesites, voy a dejar a mi asistente aquí en la ciudad, súper pendiente de ti. Márcale, y si es algo muy grave o muy importante, me marcas a mí, ¿ok? Ok, mi amor, te voy a extrañar mucho. Ya no quiero que salgas, mi vida. Tú, bebé, y yo te vamos a extrañar mucho. Yo también te voy a extrañar, pero no será un viaje largo, será un viaje corto, ¿ok? Ay, ahora sí, esta es mi oportunidad. Voy a aprovechar que mi marido no estará para vengarme de esa tal María Plastruja. Eres muy buen perrito. Yo no sé por qué la señora Débora no te quiere. Si eres muy tierno y aparte, siempre estás detrás de mí cuidándome y acompañándome a hacer todas mis labores. Ya casi terminamos de barrer aquí las escaleras. Ahora vamos a jugar, vente. Vamos, ven, listo. Ahora sígueme, vente, vente. Muy bien, cachorrito. ¿Ya te cansaste de todas esas vueltas que dimos? Eres muy tierno y te quiero mucho, no lo olvides. María. Buenos días, señora Débora. ¿Cómo está? Espero que haya amanecido muy bien. Por cierto, ya tengo todo limpio. Ya tengo su desayuno listo. Ya lavé todo el patio. Toda su ropa ya está limpia. Y ya la acomodé también en su clóset. Y ya estoy terminando de barrer el patio. Ay, pelastrujita. Si supieras lo que estoy a punto de hacer. Al fin me desharé de ti. Muy bien, se te está callando el pelo. María. Por cierto. Alejandro me pidió que te dijera que estás despedida. Tienes 10 minutos para largarte de mi casa. O si no, lamentablemente tendré que decirle a la policía que te robaste todas mis joyas. Así que lárgate. ¿Qué esperas? Muérete. Pero ¿por qué diría eso el joven Alejandro? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? No lo entiendo. Pero me tengo que marchar. Este es el vestido que me regaló el joven Alejandro. Que por cierto, jamás lo usé. Qué bonito es este vestido. Pero aún así, me lo voy a llevar para no olvidar el recuerdo que me dio el joven Alejandro. ¡Apúrate María! ¿Qué estás esperando? ¡Ya lárgate! No se preocupe señora Débora. Ya me voy. Este vestido me lo quedo yo. Señora Débora, pero ese fue un regalo que me dio el joven Alejandro. Me lo pensaba llevar de recuerdo señora Débora. Los regalos no se quitan. ¿Qué? ¿Entonces tú quieres que llame a la policía y te acuse de robo? No, no, no señora Débora. Está bien. ¿Qué decía usted del vestido? ¡No! Yo gané. Al fin me desiste de esa pelastruja. Ya nadie podrá arruinar mis planes. ¿Por qué me ilusioné? No entiendo por qué fui tan ingenua. Ahora estoy de nuevo en la calle buscando trabajo. Ahora no tengo a dónde ir. Hola mi amor, ya regresé de mi viaje. ¿Cómo estás? Hola mi amor. Súper bien este hermoso bebé. Cada día creciendo más y más. Nuestro pequeño bebé. Sí mi amor. Por cierto mi vida, ¿cómo te fue en tu viaje de negocios? Me fue muy bien mi amor, cerramos un negocio multimillonario una vez más. Ay guau mi amor, que increíble. Sí, compramos el estadio de fútbol de un equipo muy poderoso, pero ¿sabes qué? Tengo mucha hambre, demasiada. De hecho no pude comer nada en el viaje de regreso. ¿Le podrías decir a María que me prepare algo de comer por favor? Ay mi amor, yo misma te lo prepararé, no te preocupes. ¿Qué? Pero mi amor. Lo que pasa es que María me pidió de favor que si desde ayer la dejaba irse. ¿Qué? ¿Te pidió unos días o qué? Es que, ¿qué crees mi vida? Andaba de novia con un chico y no lo sabíamos. Ah, entonces creo que el chico se la llevó a vivir juntos y pues me dijo entonces que yo no necesitaba el trabajo mi amor, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Cómo crees mi amor? De un día para otro, eso se me hace bastante extraño. Pero bueno mi amor, no te preocupes, yo ahorita misma te preparo de comer. Ay, estuvo muy rica la comida mi amor, muchas gracias. Ay, de nada mi vida, tú te mereces todo. Gracias mi amor. Oye mi amor, voy a seguir trabajando, me falta mandar algunos correos, entonces ¿qué te parece si te vas a acostar para que el bebé descanse? Y yo voy al estudio a terminar de mandar estos correos para no molestarte mientras duermes. Ay, sí mi amor, gracias, la verdad es que estoy muy cansada. Descansa mi amor. Ok. Te ayudo a levantarte con tu pancita. Gracias. ¿Qué es lo que hay? Es lo que hay, no le queda. La voy a dejar de seguir. Algo no se siente bien, María no se iría así de la nada. Pero, ¿qué sería lo que pasaría? ¿Será que ella está en problemas? Ahora que María no está aquí, me doy cuenta de lo que realmente siento por ella. No lo puedo creer. ¿Qué? Una carta de María. Joven Alejandro, lo siento mucho. En verdad le quiero agradecer por toda su ayuda y por el trabajo que me dio. En verdad lo único que quiero que sepa es que yo no le robé nada. Se lo juro con el corazón en la mano que yo nunca le robaría a nadie. Espero me crea y que tenga una feliz vida con su esposa Débora. ¿Robar? Esto está muy mal. ¿Cómo que robar? Yo nunca la acusé de semejante cosa. Seguramente Débora me está afectando algo, pero si la confronto conociéndola, me lo va a negar y va a inventar alguna otra cosa. Tengo que encontrar la forma de llegar a la verdad. Prima, hola. Oye, entonces sí me vas a poder ayudar a cruzar al otro lado. Ya me quiero ir de este país. Aquí no tengo a nadie. Ok, prima, pero sí tiene que ser hoy mismo. Hoy mismo sale el autobús para ir a la frontera, para que crucemos en el desierto, para que te apures. Ok, prima, muchas gracias. Me despido de este país para siempre. Prima, ya estoy aquí en la parada esperando el autobús. Ya estamos en cinco minutos, prima. Espérame ahí. Ok, aquí estoy, prima. ¿María? ¡María! Joven Alejandro. ¿Qué fue lo que pasó en la casa, María? Joven Alejandro, en verdad que yo no les robé nada. Yo nunca robaría a nadie. Pero yo no te acusé de nada. No entiendo qué fue eso que estás diciendo. Pero la señora Débora me dijo que usted me había corrido. María, eso no es verdad. Además, hoy que llegué a casa y no te vi ahí, me di cuenta de que estoy enamorada de ti. Yo también estoy enamorada de usted, señor Alejandro. Joven Alejandro, hay algo que tengo que mostrarle. Claro, María. Ya no podía seguir ocultándolo, pero no había el momento en que se lo pudiera enseñar. ¿Qué es? ¿Qué es eso que me tienes que mostrar? ¿Qué? ¿Débora? ¿Cuándo fue esto, María? Fue hace muchos meses que sucedió eso y yo lo pude grabar, pero la señora Débora me tenía amenazada. Entonces, ¿esto que está diciendo en el video es real? ¿Ese hijo no es mío?